En esta oportunidad vamos a ver pasajes de la competencia desde el lago más alto del mundo donde los competidores cruzaron a Nado, más de 500 metros del estrecho de Itiquina entre las dos poblaciones, de la población de San Pablo de Itiquina hasta San Pedro de Itiquina o sea de un lado al otro lado han cruzado a Nado y la verdad que el agua, el agua helada de este lago vamos a ver pasajes como se realizó esta competencia de natación desde el municipio de Itiquina Volvemos con la retransmisión amigos de CUTV nos encontramos acá en el estrecho de Itiquina ahora están llegando la categoría damas de esta manera llegan las deportistas 800 metros de estrecho, estrecho están nadando en las orillas del lago Titicaca, acá en el estrecho de Itiquina donde el agua acá es bastante frío sin embargo los valientes deportistas están dando todo de su parte para poder llegar a la meta aquí hay una competencia entre tres participantes ahí llegó, llegó ahí está la llegada lo lograron los competidores las competidoras mejor dicho de esta manera está desarrollando la competencia de natación categoría damas vamos a estar transmitiendo también la categoría de niños ahí se puede observar en el fondo vamos a acercar un poco las cámaras para que ustedes puedan observar de esta manera se desarrolla la competencia de natación acá en el estrecho de Itiquina destacar la labor que está cumpliendo la Armada Nacional en este sector dando protección y brindando el auxilio correspondiente a los competidores ahí se va acercando otra competidora en el fondo se puede observar de esta manera se está desarrollando la competencia de natación acá en el estrecho de Itiquina categoría damas ya van llegando dos competidoras están dando todo de su parte para poder llegar a la meta cambió de posición la competidora ahí se puede observar de espaldas prácticamente está realizando llegando a la meta 3 metros más 3 metros más 3 metros más vamos sí, 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 sí Chami Chami bien, aquí estoy Chami, ven los niños con el número 2 llegó a la meta ahí se observa ahí se observa más los competidores llegando acá a la meta de esta forma se desarrolla esta importante competencia de natación ahí se va acercando otra competidora la competidora la competidora número 60 llegó a la meta ahí también está una niña una niña que ha realizado que ha vencido los 800 metros acá en el estrecho de Itiquina ahí van llegando más competidores a la meta y se siente también el apoyo por parte de los familiares la competidora 65 llegó a la meta la competidora 85-87 también llegó a la meta aquí, aquí, ayuda, ayuda la competidora 88-87 también llegó a la meta de esta meta que es de 800 metros se demuestra la valentía de estas señoritas la competidora 53 también llega a la meta de esta manera está desarrollando esta importante competencia acá en el estrecho de Itiquina en el lago Titicaca número 6, 4, 5, 6, 7 7 en la llegada y dos puntos necesitas más ahí vendrá número, número, número 86 86 86 86 número 86 llegó a la meta de esta manera se está desarrollando son 800 metros son 800 metros para Limber son 800 metros de la orilla a orilla acá en el estrecho de Itiquina número 59 también llegó acá número 75 también hizo su llegar a la meta felicitar a estas valientes competidoras que están dando todo de su parte para poder llegar a la meta 5 metros más 5 metros más recibiendo el apoyo de sus entrenadores número 7 7 8 9 9 la número 79 llegó en el fondo se puede ayudar a 3 competidores que están llegando 5 metros más Juntas están compitiendo 5 metros más, vamos 5 metros más 5 metros más Silla, silla, silla Termina acá, termina acá Primero la del Rosado Segundo allá Tercero allá, número 72, número 72 Llegó, 82 también hizo la llegada Acá la meta Número la última, de verdecito Pecito, verdecito, número Fuego, fuego 56 Número 57, bien hizo la llegada Acá, de esta manera Se está desarrollando esta Competencia Categoría Damas Estamos acá en el estrecho de Piquina, en un clima agradable Acá, está siendo Un sol radiante Destacar la labor que está cumpliendo Los efectivos de la Armada Nacional Brindando el auxilio correspondiente A los competidores y competidoras Que se animaron Entrar al agua del lago Títica Cacá En Tiquina, 800 metros Están nadando De esta manera Se acerca otra competidora Tres competidores más Que están acá En las aguas del lago Títica Cacá Vámonos Vámonos Dos metros más Vamos, dos metros más Ahí se va a llegar a una competidora De esta manera ya esta categoría va a finalizar La competencia de categoría damas Bueno ahí esta la ultima competidora amigos de COTV Esta dando el ultimo esfuerzo para llegar a la meta Realizaron todo el esfuerzo Pusieron todo de su parte felicitar a estas campeonas Que están dando todo acá Están demostrando que si se puede nadar Muchos afirman que es inhumano nadar acá En la altura Pero sin embargo estas competidoras Están demostrando todo lo contrario Ahí se observa la ultima competidora Que esta dando todo su esfuerzo Llega De esta manera se realiza la competencia categoría damas No tiene su número Su número por favor No tiene su número registrado La número 57 La competidora número 57 Cierra esta competencia de esta categoría damas amigos de COTV Estamos acá en el estrecho de Tiquina En esta jornada Diferentes categorías están participando En este concurso de natación Una competencia donde se tiene que nadar 800 metros Que mide este estrecho De orilla a orilla Bueno Hemos querido reflejar la actividad que se está realizando en este sector Muchas gracias por seguir la transmisión de COTV Todo su pueblo por esta vez junto a la juventud Y siempre preponderando lo que es el deporte Así es Siempre apoyando Es una respuesta en nuestra misión Velar En nuestra misión Velar por la seguridad en la navegación Y hoy estamos velando por la seguridad de nuestros nadadores Que como dijo el presidente de la Cámara de Diputados Posiblemente más adelante sean nuestros representantes A nivel internacional ¿Cómo te sientes una vez más? Me imagino que a esta hora Recibiendo uno de esos reconocimientos Con más ganas de seguir Sí, con más ganas de seguir No podía sentir que Y yo pensé que cuando estaba nadando Pensé que alguien me estaba ganando Y decía que he dado todas mis fuerzas He dado todas mis fuerzas Y diciendo yo no soy yo no soy el primero Hay alguien más Y no había nadie Y he llegado primero Yo pensé que había otros A ver, conméntenos un poquito acerca de esa experiencia Cuando has entrado directamente a este lugar ¿Qué has sentido en los primeros metros? He sentido primero mucho frío Me estaba cubriendo todo el cuerpo Mucho frío Después a la mitad de la piscina Las olas nos estaba llevando ¿Y al final cómo has resistido? He resistido porque No sé cómo, profe No sé cómo, pero He resistido Con las fuerzas Hermoso testimonio, presidente ¿No? Al contar con uno de los campeones Y eso es lo importante Resaltar la tarea de nuestras autoridades Apoyando el deporte Y a nuestra juventud Así es Hay mucha gente Joven como él Todavía en anonimato Es importante Y por eso Desde las cámaras Pedirles que vengan A este tipo de eventos Para poder Lograr Como el Nuestro Nuestro gran campeón Logró Y muchos de ustedes Pueden hacerlo De verdad Que Quiero nuevamente invocarles Y felicitarles absolutamente a todos Ayer usted estaba presentando Un programa muy importante Los Tuncas Los mejores deportistas Crecieron de 10 20 30 Esperemos que él muy pronto Esté en ahí Sí Nosotros el día de ayer Hemos presentado este proyecto Tan importante Como es Los Tuncas Luego llegamos a los Tunca Ahora estamos sobre 30 Esperamos Que tú si te esfuerzas Vas a lograr en ese grupo Y además Está dando las becas Como corresponde Como es Como gobierno Y como Estado Para que nos vaya a representar Realmente yo le animo Y está en tus posibilidades Aquí solamente necesitamos Voluntad De apoyo Ni que decir Porque hay un padre Que está ahí Una madre Que está ahí Apoyando Y como no vamos a valorar eso Solamente necesitamos su voluntad Y con todos estos proyectos Que estamos lanzando Con seguridad Que puede ser Uno de los acreedores Y estoy seguro Que lo va a ser Todo lo mejor Y felicidades Muchas gracias Qué lindo momento Qué lindo momento Ahora sí Vamos a continuar A esta hora Con la transmisión Continuamos desde el Estrecho de Tiquina Junto a uno de los campeones Nuestro hermano Freddy Y el comandante Castellón De la Armada Boliviana Presentes en este lugar Para que también tengamos Una foto del recuerdo Para que quede en la memoria Y así podamos destacar Este momento importantísimo Que vive la natación En el Estrecho de Tiquina Demostrando El punto honor deportivo Y el valor en la natación Baja ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Lo vayamos! ¡Suscríbete! Ahorita, ahorita ya estamos las calles. Bien, ahí teníamos entonces al presidente de la Cámara de Diputados dando un presente al pequeño que ganó este primer lugar en el nado, en el distrito de Tiquina. Es el panorama que se observa, es ahora de la tarde ya desde el municipio de Tiquina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se indica que todavía falta una categoría por llegar. Y este es el panorama del lago Titicaca aproximadamente a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Extremamente frío en este municipio y los competidores tienen una preparación muy disciplinada para competir en este lugar. Son varias las personas que se aproximaron hasta este lugar, papás, mamás, para apoyar y seguir con sus hijos que son los competidores que están en este lugar. Todavía estamos a la espera de la llegada de otra categoría que se aproxima ya hasta este punto. Hoy vamos a continuar con las entrevistas a cargo de... Gracias Sergio. Te cuento que estamos con la parte médica que está brindando el apoyo para que nuestros competidores, tanto al ingreso como al salir, estén custodiados por nuestros médicos. Doctor, ¿cómo está? Su nombre por favor. Es así, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Walter Rodríguez, es responsable municipal del municipio de San Pedro de Tiquina. Coméntenos un poquito cuál es la labor que están desarrollando en esta competencia. Bueno, estamos haciendo la vigilancia, ¿verdad? Dentro de lo que es esta competencia, la prueba del valor. Dentro de esto estamos con todo el equipo en ambos sectores. Lo que es Tiquina cuenta con un equipo de médicos también en esta parte. También en este sector también contamos con una brigada, con un equipo médico de todo lo que es desguardar la seguridad de los competidores. Bueno, ¿qué es lo que se hace cuando salen? Normalmente el frío creo que se siente, lo han comentado los deportistas. ¿Qué es lo que se le brinda al salir a nuestros deportistas? Bueno, los competidores evidentemente están entrenados, sufren lo que es la hipotermia. Entonces, desde ese punto de vista nosotros estamos alertos a lo que pueda ocurrir dentro de esto. Y también al salir nosotros cubrimos con una cobija dentro de lo que puede recuperar el competidor. Y luego vemos si está estable, si tiene algún calambre, lo que dicen ellos. Entonces eso evitamos con medicamento. Entonces para eso estamos nosotros preparados. Hay mucha gente que se pregunta en las redes sociales. ¿Es humano, inhumano venir a nadar a estos lugares? Pero viendo la realidad creo que se sufre un poco, pero tranquilamente llegan a la meta los competidores. Es así, es así. Como bien dice el nombre, es la prueba del valor. Desde ese punto de vista es una disciplina extrema dentro de lo que es la natación. Y el agua es frío, ¿no? Entonces de todas maneras ellos están preparados. ¿Cómo cuántos están trabajando en el personal de salud en esta prueba? Alrededor de 40 estamos acá, dentro de lo que es tanto el sector de Piquina, también tiene un equipo. A este lado también estamos brindando, resguardando lo que es la seguridad de salud. Aprovechando este momento es importante también las recomendaciones como médico de este lugar a los pobladores y también a todo el territorio boliviano en este tiempo de COVID, ya viviendo la quinta ola y algunas variantes más para el cuidado respectivo. Sí, seguimos con la regla de oro, ¿no? El lavado de manos, lo que es el barbijo, el distanciamiento. A pesar de que estos acontecimientos aglomeran a todo lo que es la gente. Por supuesto, estamos viendo la utilización del alcohol gel, ¿no? Entonces, bueno, con eso estamos tratando de poder evitar esta de lo que es la quinta ola. Doctor, muchísimas gracias y éxitos en su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. De esa forma, nosotros estamos desde este lugar, desde el estrecho de Piquina, juntamente con varias personalidades, transmisión en vivo a esta hora, estimado Sergio, con mucha gente que ha venido hasta estos lugares y el apoyo respectivo de la Armada Boliviana, que sin duda está a esta hora también cumpliendo con ese rol importante, el de resguardar a nuestros competidores, a nuestros nadadores que se han apostado en estos lugares, con bastante gente, podemos decirles a todos ustedes. A ver, vamos a irnos, vamos a acercarnos hasta donde está alguna de las personas, para que podamos también charlar juntamente con ellos. Voy a acercarme con uno de los pequeños, porque también hay pequeños que han participado en la natación. A ver, aquí lo tengo a uno de los pequeñitos que ha participado. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Gael. Gael, ¿cómo te sientes a esta hora? Me imagino de frío. Sí. ¿Te has congelado o no te has congelado? Pareces un helado. Sí, me he congelado. Pero un helado de vainilla, pero que tiene mucha fuerza. ¿Verdad, Jadiel? Sí. Coméntanos un poquito acerca de la prueba. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te has sentido? ¿Un tramo largo? Aparte del frío, ¿qué has sentido? ¿Cuál ha sido más o menos qué te ha dejado esta prueba? La confianza que la próxima vez voy a cruzar todo el estrecho y les invito a que todos vengan a esta participación, a que crucen el estrecho. ¿Se puede, verdad? Sí. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Nueve años. A ver, tenemos a otro de los participantes, 20 por acá. ¿Cómo te llamas? Gael. Gael, ¿y tú? Gael. Oh, mira, tenemos a dos Gaelis, son gemelos. ¿Quién tomó más leche? ¿Por qué es más grande alguien? No, mentira. Gael, ¿qué te ha parecido la prueba? A ver, coméntanos un poquito tu experiencia, porque de verdad, me imagino que has ido, tal vez con algún miedo al principio, pero después lo lograste. Esta es mi segunda vez que cruzó, que paso, pero no lo logré. Sí, pero lo intentaste. ¿Hasta dónde llegaste? A 400 metros, por ahí. Más o menos, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Al principio, seguramente, mucho frío. Era frío. Era muy frío. ¿Querías que tu mamá te pase una taza de café? Quería un chocolate caliente. Un chocolate caliente, pero lo importante es participar y espero que la próxima también puedas estar presente y la puedas lograr. Sí. A ver, que les vaya muy bien y abrigarse, por favor. Gracias. A ver, el último detalle, ¿de qué institución, a qué club pertenecen? A Ironman. ¿A Ironman, tú también? Sí. ¿A Ironman, dónde queda ubicado el club? En Alto Brajes, en la piscina olímpica. Qué bueno, me alegra muchísimo. Felicidades, que les vaya muy bien. Gracias. Y que viva el deporte. Que vivan. Excelente. Muchísimas gracias. Ahí están, ¿no? Las maridos de cada uno de ellos. Ahí teníamos también alguna de las notas, juntamente con nuestros niños que han participado de esta prueba. Una prueba extrema, como lo decía el doctor, pero que tranquilamente, con fuerza, con el apoyo necesario de los padres, de los entrenadores, se puede cruzar el estrecho de Tikina. Sergio, continuamos este lugar con una vista, pero impresionante, y mucha gente congregada en este lugar. Así es, continuamos entonces con la transmisión. Ahora vamos a dejar con un poco de las imágenes del ambiente del lago Titicaca, que está ubicado en el municipio de Tikina, aproximadamente a 3.800 metros sobre el nivel del bar. Y ya se aproximan de a poquito, le aproximan los siguientes competidores. Entonces, se van a aproximar los siguientes competidores, nos vamos a acercar para recibirlos, para ver cómo es que llegan hasta este punto de la meta. Son aproximadamente 800 metros que recorren. Hay algunos pequeños que no logran cruzar, pero algunos que logran cruzar, como vimos, al campeón. Se aproxima entonces la siguiente categoría. ¿Tiempo? Se va a acercar a la siguiente categoría, y ya para la parte de la conclusión de esta actividad, que se denomina nado, el cruce del nado, el estrecho de Tikina. Sí, creo que es la celene. Esto es la celene. ¿Qué edad? ¿Qué edad? No, esto es de 9 a 13. Ah, de 9 a 13. Sí. ¿Quiénes están? ¿Damas o balón? Damas, damas. Pura damas. Excelente. Nosotros internamente estamos haciendo las consultas, ¿no? Para que también tengamos la información necesaria. Áblenos un poquito. ¿Cómo se llama usted, perdón? Soy la profe Susy Pavón. Profe Susy Pavón. Mire, estamos muy cerca. Unos 200 metros más o menos, un poquito más. Eh, a 100 metros. A 100 metros más o menos. ¿Qué categoría ya van a llegar a este lugar? Están llegando las categorías 9, 10, 11, 12 y 13 años. En damas. ¿Qué le está pareciendo hasta el momento la prueba, gran expectativa de la población? Realmente esto es, pues, una hazaña para todos los deportistas, ¿no? Porque cruzar el lago, el estrecho, ya es un reto para todos. El agua fría, combatir con las olas, todo lo demás. Yo me siento satisfecha que es suficiente que mis alumnos hayan cruzado. Porque son nuevitos, novatos. Excelente, profesora. Muchísimas gracias. Y nosotros nos aprestamos a vivir este momento especial. A ver, la profe nos va a guiar también si hay alguien conocida en este lugar. Para ver quién va a llegar. Miren, estamos aproximándonos a los últimos 50 metros de la meta. Con una gran expectativa de nuestros amigos, hermanos que nos siguen. Vamos a irnos por este lugar, por favor, con las cámaras. Para que también podamos ver este momento especial. Categoría 13 años en damas. Miren, se viene la primera. Está llegando con todo el punto honor deportivo. Y llega a la meta. Vamos con el segundo lugar y el tercero. Que está muy cerquita, muy cerquita. A terminar lo que viene a ser la prueba y los aplausos de toda la gente. Hoy nos acompañan nuestro hermano Freddy, Mamani y Laura. Juntamente con el comandante de la Armada. La población entera que está atenta a este lugar para vivir esta prueba. Y nosotros, en el punto de la meta, han llegado tres competidores de 13 años en damas. Ahí está, sacrificio, punto honor deportivo. La garra para saber que en La Paz, Bolivia, en este estrecho de Piquina, en el departamento de La Paz, se vive esta prueba extrema con gran emoción. Y ahí está la cuarta participante que acaba de llegar. Hizo todo el esfuerzo necesario. Y ahí está. Parándose tal vez con algunas dificultades, pero llegó a la meta. Y ahí tenemos también la quinta posición. Le van a ayudar para que pueda pararse tranquilamente. Y así recibir también la asistencia necesaria de nuestros médicos que están presentes en este lugar.